¿Cómo están? José Chérez, especialista de protección ejecutiva. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi podcast. A todas las personas que me están escuchando por todas las plataformas de audio y me están viendo aquí por mi canal de YouTube. José L. Chérez, especialista de protección ejecutiva. Ya saben, nací en Ecuador. Ya tengo mis 20 añitos viviendo aquí en Miami. 15 años haciendo seguridad y me he especializado en cuidar y proteger personas. El podcast del día de hoy, ustedes saben que yo invito a mis instructores, invito a mis colegas, a mis compañeros, a personas que han influenciado en mi carrera, en mi vida personal, en todo lo que he hecho hasta el momento. También tengo invitados especiales, pero el invitado de hoy, el invitado de hoy es una persona, es un seguidor, es un alumno también, es un colega, porque él también está en la rama de seguridad, de protección, está en esto de aquí. Ya lo vamos a conocer, ya ustedes van a conocer y van a saber quién es. También este podcast es un poquito especial, ya que al enterarme de todo esto, me agradó muchísimo, me sentí súper bien, me sentí como que lo que estoy haciendo en la vida es bueno. Como lo que estoy haciendo aquí en el podcast, lo que estoy haciendo en mi canal de YouTube, lo que hago en mis redes sociales, de enseñar, de ofrecer un poquito de mi conocimiento, pudo ayudar en algo, en algo increíble. O sea, más claro, ayudé indirectamente, no directamente, pero ayudé indirectamente. Tengo como invitado a una persona de México, lo voy a poner, lo voy a invitar al licenciado Mauricio Villarreal. Mauricio, ¿cómo tú estás? Muy bien, José, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir contigo. Ahorita ya un poco más tranquilos, porque ya les platicaremos la situación. Excelente, excelente Mauricio, gracias, gracias. Mauricio, vamos para que la gente te conozca primero. ¿De qué país eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Y cuéntanos, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué es lo que tú haces? Mira, yo vivo en, de hecho es un municipio, en la ciudad de Monterrey, es un poco como Miami, hay varios municipios. Yo vivo en un municipio de San Pedro, pero es una área metropolitana grande, en México. Este, todos le conocen como Monterrey, México, como allá, este, digo, en Miami o en Los Ángeles, de verdad, puede estar en Orange, estar en Orange o en otro, pero es que estás en Los Ángeles. Es también aquí en Monterrey, es una ciudad grande. Yo tengo dos profesiones, una licenciatura en Derecho, estoy abogado, pero también tengo una, tengo el grado de técnico en investigación e inteligencia. En mis inicios yo me dediqué mucho a la investigación e inteligencia a la par de estar estudiando Derecho. Prestamos servicio en Seguridad Nacional, en la Procuraduría de Justicia, este, ya hace unos 10 años, fuimos también en la Secretaría de Seguridad de Monterrey, precisamente cuando fue la época más crítica de seguridad, era prácticamente la estabilidad. Ok, Mauricio, ya sabemos que es mexicano, eres licenciado en todas estas ramas, abogado, años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia ya tienes más o menos? Sumando todos. Podríamos unos 30 años de experiencia, este, ya, digo, ya estamos arriba del quinto piso, este, y ya tenemos unos 30 años de experiencia en esto. Ya, ya mismo llego, yo también ya voy para allá, ¿no? Yo ya mismo te alcanzo, ya mismo te alcanzo. Mauricio, cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo me conociste? ¿Cómo me conociste? ¿Cómo, cómo supiste de mí o, o cómo llegaste a, a, porque siempre les pregunto estas preguntas, las hago a todos mis, a todos mis invitados. ¿Cómo me conociste? ¿Cómo, cómo llegó José Chérez a, 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 a tu, a tu vida? Bueno, básicamente, eh, a mí me gusta mucho, yo te conocí a través de YouTube, este, lógico que las, los parámetros de, te van guardando, porque a mí me gusta mucho estarme siempre actualizando, eso es algo muy importante, y, pero, encuentras en YouTube una cantidad enorme de personas que sí saben, y personas que dices, este se me hace que, anda, este, nada más tratando de, de impresionar a la gente. Empecé a ver tus videos, empecé a ver tus podcasts, este, me hicieron muy interesantes, y luego empezamos a ver el análisis de los videos, este, y realmente me, me volví un seguidor tuyo, porque, a pesar de que yo tenga, este, cierta experiencia, ¿verdad? Y pues, es importante aprender, y parte de esas enseñanzas las hemos aplicado ya en la práctica, y es, este, por lo que te agradezco que me invites a compartirlo. Ok, gracias, gracias, y, como yo también lo dije unos días atrás, en, 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 cuando abrí lo de mi placa, que recibí la placa, YouTube me envió una, una carta diciendo que todos sus seguidores, todos ustedes, todos los que me están viendo y me están escuchando, es, también es gracias a YouTube, gracias al buscador de Google y YouTube, de que han puesto mi nombre, o han estado observando cosas que les interesa a ustedes, y Google y YouTube se han encargado de, de ofrecerle mis videos, ya que están viendo, están observando cosas de seguridad, cosas de protección, cosas de armas. Pasemos, pasemos un, 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 antes de irnos al tema, al tema principal, ¿practicas algún deporte, algo que, algún hobby que te guste a ti? Me gusta el Muay Thai, este, se me hace una disciplina muy integral, y, digo, cuando tengo oportunidad lo hago, y, lógico, tratar de salir a caminar, un poquito de, de fitness, este, para mantenerse sobre todo, sano, ¿verdad? Hobbies, me gusta mucho, aprender cosas nuevas, este, sé que soy muy, este, un poquito, arrogante, pero, me gusta siempre estar aprendiendo, por eso, llegar contigo. Excelente, arma favorita que te gusta, arma de fuego que te gusta, ¿cuál es tu favorita? Mira, realmente mi favorita, yo, me gusta mucho la 5.7, la 5.7, no he tenido la oportunidad de usarla, vi que sacó Ruger, la 57, que es la, 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 la contraparte de la FN Herstal, yo, en lo personal, tengo una, una Glock 25, registrada, compraba en Sedena, aquí en México, este, para defensa, básicamente, aunque no tengo el porte, porque no, no se ha dado la oportunidad, pero el tengo para defensa. Ok, perfecto. Perfecto, Mauricio, también cualquier cosa, voy a dejar la información de Mauricio, para las personas, en México, o personas internacionalmente, que quieran contactarlo, van a poder ver, su correo electrónico, por motivos también de seguridad, no sé, va a publicar muchas cosas de él, también, las personas que necesiten de su servicio, o quieran contactarlo, por algún asesoramiento, van a poder buscar en la descripción, tanto del podcast, usted que me está escuchando, lo va a poder ver, en la descripción del podcast, o usted que me está viendo aquí, por mi canal de YouTube, va a estar en la descripción, la información de él. Ahora, Mauricio, vámonos al tema, vámonos al tema, de, porque tú me escribiste, me contactaste, por medio de una red social, me contactaste, y me escribiste, para agradecerme, cuéntame, cuéntale a la gente, cuéntale a la gente, qué fue lo que pasó. Bueno, la semana pasada, fui contactado, concretamente, fue el día 18, que fue miércoles, por la familia Galván Rueda, de la cual, pertenecen, Michiel Galván, y, Scarlett Galván, el problema radicaba, que Scarlett Galván, había sido alertada, en redes, de que una persona, se encontraba, desde el viernes 13, de noviembre, en el aeropuerto, publicando, este, en redes sociales, que, venía, por Scarlett, que venía, este, que, iban a hacer una relación, y venía para establecerse en Monterrey, y que, y que vivieran felices, y a ella me explica, que es una persona, que conoció tiempo atrás, este, porque le impartió, un par de cursos, de español, un norteamericano, eh, residente, de la ciudad de Houston, eh, eh, la había estado, eh, interpretó mal, las clases, la, lógico, empieza en las redes sociales, eh, le empieza, empieza él a, de acuerdo a lo que manifestaron, este, en las propias redes sociales, su familia, padece de sus facultades mentales, la familia vive en Luisiana, él vive en, él vive en Houston, y él, en su imaginación, este, pues, vino aquí con Scarlett, y no sabemos, con qué intención, eh, inmediatamente, eh, nosotros procedemos a hacer primero lo que era el brindaje legal, eh, la compañía a poner una, eh, denuncias, una serie de trámites que tuvimos, que nos llevó todo el miércoles, el jueves, yo me traslado al, al aeropuerto, de la ciudad de Monterrey, y él, eh, lo último que hizo el aeropuerto fue desayunar, y partir de ahí, cuando yo llegué, ya no se encontraba, y ya no regresó al aeropuerto, eso nos dio una situación muy crítica, que es donde empezamos entonces, con las cuestiones, de hacer una, eh, protección personal, y es donde empezamos, nos empezamos a coordinar con, con, con las autoridades, pero recordemos algo, eh, primero, estamos con una, con una persona de origen norteamericano, que hasta cierta forma, eh, se le respeta mucho en México, eh, lamentablemente, ¿verdad?, debemos respetar todo, pero en el caso del norteamericano, y dos, los policías, este, conformados, están, eh, entrenados, para detectar cierto perfil de gente, en, eh, y corregir situaciones, en este caso, corregir un robo, corregir un acto violento, ¿sí?, pero no una amenaza de este tipo, entonces, eh, lo primero que hicimos, eh, cuando tuvimos la reunión de seguridad, y es, me acordé mucho, de cómo, eh, en un video de, de José, este, habla del comportamiento, cómo detectar una amenaza, entonces, lo primero que les dijimos es, olvídate de cómo está vestido, ¿sí?, porque a lo mejor puede estar en la fotografía, pero es un poco con una gorra, y ya no, ya no se le identifica, de hecho, yo en el aeropuerto, lo confundí con un par de personas, que ya verifiqué que no eran él, este, hice, eh, luego, me, empezamos a ver, y recordé otro de los postcas, de, de, de José, que era lo de los anillos, de seguridad, a mí, en mi, en mi, cuando trabajé en seguridad nacional, me tocó, eh, ser escolta de cierto tipo de personajes, pero no, nunca habíamos hecho ese, ese blindaje de anillos de, de seguridad, entonces, eh, dijimos, bueno, el anillo de protección, y luego, el anillo de seguridad, implementamos alrededor del trabajo de ella, ¿sí?, alrededor de su casa, los patrullajes, entonces dijimos, bueno, y tenemos que ampliarlo un poco más, eh, ya en la cuestión de protección, hubo dos cosas muy interesantes que usamos, eh, algo de lo que más me acordaba yo de, y, y por qué empecé yo a seguir a José, es porque, eh, el, el postcas donde hablas de cómo deben ir los escoltas, el carro atrás, en el asiento trasero. Ok. Entonces, le puse a poner protección personal, con gente armada, a, a Scarlett, por ser una figura pública, una periodista de aquí, de, de Monterrey, pero lo dije, el momento que subieron, les dije, ¿sabes qué?, nada más que, te voy a pedir un favor, siéntate de lado, cruza la pierna, sube la pierna, y pon hacia el arco, justo la enseñanza que había dado, este José. La que, la que, la que está en uno de mis videos, en el cual te dejes sentar de lado, para observar la parte de atrás, y para observar los 180 grados de, de un lado, y 180 del otro lado, del otro agente, ok, chéale gente. De hecho, se me quedaron viendo, usted sí sabe, ¿verdad?, y para adentro pensé, pues el que sabe es José, y gracias por eso. Y la otra, este, tuvimos que improvisar, eh, porque, cuando hablas de protección, que tu familia se proteja, eh, muestras un dispositivo, que le jalas y suena, y suena una, la espantarrata, la espantarrata, una disminución. Sí, bueno, pues, no es, ni tantos, es como conseguirle un silbato de árbitro, este, porque ella veía y se sentía amenazada, porque digo, es una dama, y pues, entra al baño, entra acá, iba a su trabajo, o, o, por ejemplo, no sabíamos si, si el individuo, a pesar de haber dejado protección en la casa, de dejar protección en el carro, pudo haberse saltado con una barra atrás, y, entrando a la casa, ya sabían los policías, y las personas que estaban, este, sus guardaespaldas, que se les tuvo que implementar, el silbato era emergencia, y tenían que entrar, no era tocar, entonces, digo, esas fueron las enseñanzas que, que, que sirvieron, que sirvió, que, 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 cuál fue el resultado, precisamente los anillos de seguridad, a él se le detiene cerca de su trabajo, cerca del trabajo de escala, sí, eh, me llaman inmediatamente para, 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 para tratar de reconocerlo, y cuando llego, viene esa, esa especie de, pues es que es ciudadano americano, eh, entró legalmente al país, sí, hay un error ahí, hubo una omisión, por parte de las autoridades de migración de México, porque cuando uno ingresa a un país, tienes que tener un propósito, y tienes que tener un domicilio, y él se quedó pernoctando, desde el viernes 13, hasta el jueves 19, en la central de, en la terminal de aviones, ¿sí? Bueno, eh, esta atención, se viene dando el día domingo, el domingo 22, entonces, desde el 19 al 22, este, tuvimos una, situación muy, muy estresante, pero afortunadamente, se le, se le detiene, el proceso legal sigue, pero es lento en México, eh, está retenido, hasta ahorita no me han reportado, pero, que lo hayan, que lo hayan reportado, pero está retenido en la estación migratoria, porque, ya, entendieron los de migración, que, pues no puede el señor, llegar, y andar de vagabundo, o andar acosando, y hace, mientras, resolvemos la cuestión jurídica, que es un problema, fuerte en México, para que las autoridades puedan actuar. Ok, Mauricio, para, 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 para que, para que las personas que nos están escuchando, y las personas que nos están viendo, están escuchando el podcast, y nos están viendo aquí en el canal de YouTube, para que, eh, tengan también, eh, tengan mejor y entendido lo que estamos escuchando, de parte tuya, es que esta persona, de, eh, de, norteamericana, que habla español, fue para México, a continuar acosando, a tu clienta, que es una reportera, eh, eh, en México, Scarlett, y, y esto no fue, no fue algo, algo provisional, algo, algo nuevo, sino que ha venido de tiempo atrás, entonces, eh, ya, se, ya el acoso, escaló, y como lo había dicho yo, o sea, ya tomó, eh, este, este individuo, tomó su tiempo, invirtió dinero, invirtió tiempo, para continuar con su objetivo, eh, cualquiera que sea el de él, ah, incluyéndole su acoso, su persecución a esta dama, a tu, a la clienta que tuviste asesorando, eh, organizaste sus anillos de seguridad, organizaste la seguridad, para poder, eh, protegerla, y le diste la, la, las pautas a los muchachos, al personal de seguridad, él, eh, con, con algunos de mis conocimientos, que he visto, que has visto en mi canal de YouTube, que has tomado clases también, en el, en los webinars, y en, y en los cursos que tengo, en la academia, eh, para que también tengan claro, y pudieron capturar a esta persona, gracias al trabajo de, de Mauricio, y del equipo, y de toda la logística, porque eso es una logística, y como tú lo dijiste, es estresante, estresante, ese es el trabajo de, de proteger, de estar alerta, de que no le vayan a hacer daño a la persona, tú viste que, eh, tú viste que, de los videos que, que yo hice, tuvieron que ingeniársela, para cambiar, lo que era, de, de la espantarrata, es el dispositivo, de, de la alarma para mujeres, para niñas, de cuando la, la, la persona se, se congela, se, se paraliza, no puede hacer nada, no puede gritar, pueda alar de esto, tú le conseguiste un pito, un silbato de árbitro, para que pueda hacer la bulla, que es algo opcional, y es muy bueno, porque si está en el baño, como tú dices, si está en la casa adentro, o sale de la, del, del closet, el individuo está escondido, ella se paraliza, lo que puede hacer es, como si respira, puede, soplar, y puede sonar el silbato, para alertar a su seguridad, este, Mauricio, vamos a ver el video, vamos a ver el video, de, de, de lo que, de lo que tú estás conversando, porque esto salió, en Univision, a nivel internacional, lo que es Despierta América, para que ustedes entiendan mejor, vamos a escuchar, la entrevista que hicieron, y donde sales tú, hablando también, vamos para que vean, las personas, vamos a escuchar, y de ahí, vamos a seguir conversando, sobre el tema, vamos a ver, Despierta América, recientemente, la periodista, Scarlett Galván, hermana de nuestra querida, Michelle Galván, denunció ser víctima, de hostigamiento, y chantaje, por parte de un individuo, quien al parecer, se obsesionó con ella, inventando falsos perfiles, en las redes sociales, difamándola, y poniendo en peligro, su seguridad, y nosotros queremos saber, cómo evitar, ser víctimas, de acoso en las redes sociales, y sobre todo, qué hacer, si esto no sucede, para eso le damos los buenos días, a Scarlett Galván, en vivo desde Monterrey, México, a su hermana, nuestra querida Michelle Galván, que está aquí con nosotros, periodista y presentar, el primer impacto, y desde Miami, al portavoz, de la policía, del condado Miami-D, Álvaro Zabaleta, Escarlett, vamos a comenzar, con tu historia, que de hecho, tú hiciste también, un eco, de todo lo que estaba pasando, recientemente denunciaste, el acoso de un hombre, por medio de las redes sociales, ¿cuándo, y cómo comenzó, esta situación? Muy buenos días, Alejandra, así es, bueno, pues como ustedes saben, esta situación, ha sido muy difícil, se ha tornado, muy fuerte, en los últimos días, sobre todo, pero, esto en específico, ya tiene mucho tiempo, no es de un mes para atrás, no es de un año para atrás, tiene muchísimo tiempo, y de alguna manera, pues este individuo, ha tratado de hostigarme, a lo largo del tiempo, de, quieras o no, meterme este miedo, de intimidarme, y yo lo he bloqueado, infinidad de veces, la verdad es que, son innumerables, las veces que lo he hecho, y, pues ha sido una situación, muy difícil, recibí mensajes, la semana pasada, de familiares, de amigos, de personas, que me conocen, que incluso no me conocen, alertándome de esta situación, de que tenga cuidado, de que incluso ellos también, temían por mi seguridad, por mi vida, y fue desde ese entonces, que se, a lo mejor se pronunció, de una manera más fuerte, pero ya venía, de hace tiempo atrás. ¿Tú conocías, tú conocías a este individuo, Scarlett? Mira, qué bueno que me preguntas eso, porque la verdad, mucha gente, ha estado, pues diciendo otras cosas, incluso cosas denigrantes, al respecto, y quiero aclarar, que yo soy una mujer, a la que le gusta muchísimo, y siempre le ha gustado, ayudar al prójimo, contribuir a la sociedad, en navidades, estoy en orfanatos, estoy, pues tratando de apoyar, de poner este granito de arena, y nunca pensé, que el ser así, pues, hoy me llevaría a esta situación, yo hace años, visité a mi hermana, cuando ella trabajaba, en la ciudad de Houston, Texas, y yo iba de vacaciones, tenemos una amistad, en común, él tiene una non-profit, organización sin fines de lucro, en donde brinda, pláticas, charlas, a gente tanto latina, pero también a gente americana, y entonces, me pide, si puedo ir a dar, una de estas pláticas, hablar de mi cultura, hablar de Monterrey, de la gente, de cómo somos, de nuestros modismos, pues, es a donde yo acudo, doy esta plática, y él asistía a estas clases, es cuando, pues, lo conocí, por así decirlo. Mira, Scarlett, tú estás siendo asesorada, por un abogado, en la ciudad de Monterrey, y esto es lo que él, nos dijo sobre tu caso, vamos a escucharlo. Soy licenciado Mauricio Villarreal, abogado, y experto en investigación e inteligencia, sobre el caso de Scarlett Galván, gracias al círculo que le rodea, logramos llegar a feliz término, su familia, sus seguidores, algunos medios de comunicación, algunas autoridades, lograron que el día de ayer, se pudiera detener a esta persona, cerca del trabajo de ella, pero este es un caso en un millón, la mayoría de los casos de acoso, como este, terminan en tragedias, se necesita un cambio de políticas públicas, y de leyes, urgentemente. Gracias, abogado, es impactante, lo que dice, que este caso es uno en un millón, y que afortunadamente se pudo detener, eso de verdad, es espantoso, en tu caso, Michelle, te decía que tú hiciste eco de esta historia, de tu hermana, de qué manera, porque te vimos afectada, de qué manera afecta al entorno familiar. Carla, es que estamos afectados, porque corría peligro la vida de mi hermana, además, recibimos, a través de nuestro abogado, recibimos un mensaje de la familia, que aún fue alarmante, diciéndonos, que este hombre padece problemas mentales, y fue detenido, como bien lo escuchaste, afortunadamente ayer, muy cerca del trabajo de mi hermana, además, él vivía en Texas, en Texas la aportación de armas, es muy frecuente, temíamos obviamente, por la seguridad de mi hermana, y hoy más que nunca, te puedo decir, que cuando hablamos del acoso, ahora lo he estado viviendo, en carne propia, a través de mi hermana, que te puedo decir, que es la más religiosa, de mi familia, que nos hemos unido en oración, que cuando hay una víctima, en la familia, no solamente sufre el acoso, la víctima, lo sufrimos toda la familia, no hemos dormido, ha sido una pesadilla, esto tiene más de una semana, no hemos parado, estamos agotados de verdad, de marcar a la fiscalía, a la vicefiscalía, o sea, toda la burocracia además, que tenemos en México, que tú sabes, es un proceso bastante largo, pero no nos dimos por vencidas, y aquí están los resultados, como decía el abogado, esto es uno de un millón, en un país lleno de feminicidios, donde se cometen 10 feminicidios al día, ¿qué le dices a esas personas, que quizás estén sintiéndose igual, que han pasado por acoso, y les da miedo hablar, ¿qué consejo les das? Mi mejor consejo, es que sigan, el ejemplo que hizo mi hermana, que hizo Scarlett, ella es presentadora de televisión, en Monterrey, pero eso, no es una excepción, para levantar la voz, y para decir, estoy viviendo esto, para pedir ayuda, yo le dije a Scarlett, ¿sabes qué? tú cuentas con el apoyo, de todas las mujeres, de esta familia, que somos unas guerreras, que nos hemos unido en oración, porque además, nos esperamos también, la policía divina, para que esto pare, si ya fue detenido, pero no sabemos si vuelve a reincidir, o se quedan obviamente en libertad, que muchas veces sucede, detective Álvaro Zabaleta, uno escucha estas historias, antes de ser acosada, en lugares de trabajo, pero ahora, también en la internet, ¿cuáles son esos momentos, en internet, donde se puede ser víctima de acoso? Mira, desafortunadamente, todas estas personas, estos delincuentes, están aprovechando, de lo que viene siendo, todas las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el TikTok, y la cosa es, que estas personas, a través de los amigos, es que buscan la entrada, porque uno puede tener, todo bloqueado, pero que lo que pasa, que los amigos de la persona, quizás acepten, por decir, uno de los amigos de Scarlett, acepta a esta persona, y a través de eso, empiezan a pedir más personas, y cuando le llega a Scarlett, por decir, una invitación, ella dice, wow, tenemos 23 amigos en comunes, no conozco a esta persona, pero debe ser parte de, de nuestro círculo, de amigos, y ahí uno cae, y aprieta, ahora entra el mundo de uno, pero todo lo que tenga que ver, mensajería, todo lo que tenga que ver, con correos electrónicos, todo lo que tenga que ver, a través de las redes sociales, yo le digo a todo el mundo, imagínate, cuando estás caminando, en un centro comercial, y vean a Scarlett, pasar por un lado, y dicen, yo la reconozco, por la transmisión, igual viene siendo, en el teléfono, y lo que viene siendo, del mundo del internet, cuando hay mucho más movimiento, así como Scarlett, que está muy involucrada, en las cosas, y trata de poner todo, en el Facebook, por hacer bien, entonces, más comunicación, que hay a través del internet, la línea del internet, más uno se abre, y se dan cuenta, de esa persona, y ahí es donde empieza ese acoso, detective, ¿cómo evitamos ser víctimas, de este acoso, y qué puede hacer una persona, si se da cuenta, que está, si está siendo acosada? Mira, lo que uno tiene que hacer, primero que todo, es tener todo en privado, tratar de, de mantener su mundo, sus datos personales, todo lo que pueda hacer privado, decirle a los administrativos, y a los familiares, no acepten personas, que no conocen, por lo mucho, que uno vea, que tenga muchos amigos, en comunes, si no lo conoces, personalmente, no debería aceptarlo, porque como había mencionado antes, por ahí, donde ellos empiezan a entrar, le piden a todo el mundo, que eso conoce, para ver cuántas personas, si aceptan, no miren y aceptan, cuando vienes a ver, tiene muchas personas, entonces es mejor, y lo peor que puede, y lo que puede también, es cerrar tu, tu página por completo, si estás viendo, que una persona, ya se te está acercando, de una manera, muy, muy incómoda, y ya te está dando, muy mala vibra, es mejor a veces cerrar, pero en los casos de ustedes, que obviamente, son personas públicas, son personas, en realidad, utilizan mucho, lo que vienen siendo, las redes sociales, es un poco dificultoso, pero la seguridad de uno, es más importante. Y obviamente, hacer la denuncia, con las autoridades pertinentes. Hay que hacer la denuncia, nosotros tenemos, se ha creado hace dos años, una unidad de crímenes cibernéticos, y eso es lo que investigan ellos, pero como digo, licenciado, es muy dificultoso, tratar de encontrar, estas personas, porque ellos mueven, como que si fuera una sombra, a través del internet, y a veces utilizan, servidores de romanía, para poder comunicarse, y no podemos llegar, donde ellos, porque siempre están, en el escondido, trabajando detrás, del internet. Entonces, hay que reportarlo, de todos modos, para que nosotros, podamos proteger, a las personas, que si, mira, la encontraron, cerca del trabajo, quien sabe, ese individuo, se lo hubiera presentado, en su carro, cuando esté caminando, en su carro, ahí si se le pone, en peligro su vida. Qué horror, afortunadamente, como decían, todo está saliendo, como debe de ser, ya detuvieron a esta persona, gracias detective, como siempre, por ayudarnos, con estos temas, Scarlett, nos alegra, que estés bien, y que has tenido, el valor de denunciarlo, porque tu historia, pues está ayudando, a mucha gente, a poner un alto, gracias Michelle, también por compartir. Wow, wow, licenciado, ya vimos, vimos la entrevista, vimos lo que pasó, ahí salió el licenciado, Mauricio Villarreal, tremendo trabajo, tremendo trabajo, y lo que dice también, el detective, hay que estar alerta, con sus redes sociales, algo que también, yo tengo un video, en mi canal de YouTube, con respecto, a la seguridad, en las plataformas, en las redes sociales, la privacidad, es algo muy importante, y lo que decía el detective, muchas veces los acosos, los acosos, y lo que es, sobornar a las personas, lo hacen desde las sombras, pero en este caso, esta persona, se le estaba apareciendo, la acosaba, la estaba siguiendo, sabía su ubicación, su locación, porque también, es una figura pública, eso es algo, que tienen que entender, y eso es algo, que también, yo como especialista, en protección ejecutiva, es algo, que les digo, a mis clientes, que deben de tener, mucho cuidado, donde ustedes están, con quienes están, su seguridad, porque son figuras públicas, las pueden reconocer, tanto en la calle, así como en las redes sociales, etcétera, etcétera, Mauricio, cuéntanos, cuando, cuando te contactaron, viste, te contactaron, te explicaron lo del caso, como tú lo vistes, como vistes el caso, lo viste, es algo complicado, lo viste, es algo difícil, has tenido alguna experiencia previa, con algún otro cliente, o algo, o algo por el estilo, bueno, este, este es el cliente, más famosa, o más famosas, porque esto fue, coordinado, con Michelle, y con Scarlett, para cuestiones, de seguridad, y contención, de una amenaza, sí he tenido experiencia, no como esto, pero, muy parecido, empecé a analizar el caso, y lo primero, que me brinca, digo, yo cuando he estado, como he estado en organismos, de parte del gobierno de seguridad, sé lo delicado, lo que hay que tratar, a los ciudadanos norteamericanos, porque los, este, los funcionarios, de consulado, y embajada, son muy celosos, de su tema, entonces, lo primero, que me brinco la atención, es, no puedo yo, llegar, y, y, arrestarlo, aparte, un aeropuerto, es jurisdicción federal, en México, es muy común eso, que se dividen las jurisdicciones, este, nosotros podemos trabajar, con la jurisdicción estatal, y luego, lo que aquí le llamamos municipios, que pueden ser, departamentos, municipalidades, o diferentes ciudades, pues, serán tres ciudades diferentes, desde Monterrey, hasta donde está el aeropuerto, y, habría que coordinarnos, y no pueden, los policías, ya sea, de nivel municipal, a nivel estatal, ingresar a un área federal, si no hay un oficio de cooperación, tenemos otro problema grave, de seguridad, acaban de extinguir, la policía federal, y crear la guardia nacional, y, prácticamente, a todos los que, los que tenían experiencia, de un año, a ese año y medio, pues, los relegaron, y metieron gente, este, de formación castrese, formación militar, que, pues, tiene otro tipo de criterios, con los de migración, que es donde, donde yo digo, que fue el mayor problema, este, también, ha habido una, hubo fuertes recortes, de personal, entonces, y, tienen mucho trabajo, y no quisieron involucrarse, porque, no está haciendo nada, le digo, sí, cuando se, se manejó con ellos, entonces, vi una situación compleja, afortunadamente, tuvimos la cooperación, de, de, de la fiscalía, este, y de las, los cuerpos de seguridad, del, del estado, y, también, pudimos ahí, conseguir, este, quien, quien, particularmente, la protegera, que son, eran policías, estaban francos, pero, pero, el primer día, yo tuve que dormir, este, en la sala de su casa, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de cosa, porque lo que, empezamos a, a estructurar todo, todo lo que era la seguridad, un caso complejo, como digo, porque, hay una situación diplomática, muy tensa, este, que puede, que puede, que puede, que puede, es un caso así, sencillo, puede ser el detonante, de una, de un conflicto diplomático, correcto, entonces, hay que manejarlo, con mucho cuidado, todos los aspectos, cada uno de los detalles, bien cuidado, entonces, él no se encuentra arrestado, él se encuentra retenido, por una cuestión migratoria, ¿sí? Y se le va a deportar, espero que en estos momentos, y no sé ya, cuando salga este podcast, esperemos que ya esté, en, bajo custodia de LICE, en Estados Unidos, pero, hay que cuidar muchos, muchos aspectos, muchos detalles, paso a paso. Una, algo que tú comentaste, en la entrevista, y lo repitió la, la reportera, fue de que, este caso fue, uno en un millón. Mira, José, es triste, en México, se cometen, este, cifras, Michelle, cuando en la entrevista, da una, una cifra muy reservada, dijo, 10 feminicidios, pero 10 feminicidios, confirmados, con todo el, el tipo, de, de feminicidio, pero podemos, creemos que puede ser más, y algo más grave, el 97%, de los feminicidios, en México, han quedado impunes, cerca del 70%, de los feminicidios, entre el 70, y el 78%, de los feminicidios, son cometidos, por alguien que tiene, alguna relación, con la víctima, la conoce, sabe quién es, qué hace, o sea, vamos a decir que, de cada 10 feminicidios, son, por casualidades, por causalidades, pasó a la muchacha, este, y hay una persona, que quiso agredirla, y terminó en homicidio, entonces, el caso, este de Scarlett, es porque, hubo mucho, mucho alrededor de ella, que pudo conjugarse, para poder llevar, los felices términos, pero ha habido casos tristes, ayer, ayer, precisamente, este, una niña, de 12 años, fue brutalmente, asesinada, este, a través de alguien, que se hizo pasar, como su maestro, y la citó en la escuela, tenemos casos, de otra niña, también, de 6 años, este, que fue, ultrajada, y, asesinada, mujeres, ayer, hubo una protesta, también, en, Aguascalientes, por, en Frenillo, Zacatecas, perdón, por otro, por otro feminicidio, entonces, hay mucho, mucho, problema, grave, con violencia, de género, en México, y las autoridades, no, no logran, asimilar, captar, cuál es el problema, y qué se debe hacer, seguridad, políticas públicas, este, dedicar recursos, y dedicar esfuerzo, y hacer cooperación internacional, también, hay que ver, cuestiones preventivas, como bien lo mencionas, en redes, lo menciona, detectivo Zabaleta, que hay que ser, más precavidos, con esto, el mundo ha cambiado, el mundo sigue, y nosotros, tenemos que adaptarnos, al mundo, sería, soberbio decir, no, es que, y yo siempre lo he hecho, de una forma, y no escuchar, a alguien más, porque, no, no habla bien de ti, si siempre has hecho las cosas, de la misma forma, aunque te den resultados, pero también puede haber, mejores resultados, o un día va a fallar, las estadísticas, están en tu contra, había algo, algo que también te comenté, cuando te contacté, que si, pues, empezaba a darte las gracias, que te dije, oye, este, fue un caso difícil, y gracias a, a varias cosas, que, aplicamos, de todas las que tú, tú pusiste, en tus, en tus, publicaciones, que te dije, tenemos un lema, en seguridad nacional, sobre todo, cuando protegíamos, personalidades, que decía, le tengo más miedo, a un loco solo, que a un comando armado, así es, y es, entonces, entendible, cuando yo lo leí, te entendí el mensaje, y también algo que, algo que debe tener claro, las personas que nos están, escuchando, cuando, cuando se habla, de proteger a una persona, cuando uno recibe, una amenaza, yo siempre le he dicho, a mis alumnos, a mis estudiantes, a las personas de protección, que, nunca tomar a la ligera, esa amenaza, nunca, nunca, decir, no, no va a pasar, no, no va a suceder, no, a mí no me puede pasar, o sea, nadie tiene, nadie tiene una, como, aura, nadie tiene una aura, ni tiene poderes, únicos y específicos, para que no le pase algo, si uno tiene una amenaza, latente, y tiene, tiene muchos factores, para que, para analizar ese riesgo, que en este caso es, vieron sus redes sociales, él estaba informando, que iba por ella, él fue hasta allá, él invirtió, tiempo y dinero, que para mí ya, al invertir tiempo y dinero, ya eso ya es más que suficiente, para continuar a ser un objetivo, hacia su objetivo, hacia su razón, hacia su razón, su objetivo, su razón, él solo sabrá, si es solo, eh, matarla, violarla, secuestrarla, eh, solo besarla, o asustarla, eh, nosotros no sabemos eso, pero nosotros, como en el campo de la protección, lo que tenemos que hacer, es impedir, que se aproxime, tanto física, como por internet, es lo mismo, también, cuando yo asesoro, a mis, a mis clientes, a las personas famosas, a las figuras públicas, que eso es lo que estaba hablando, el detective, y lo que, y lo que tú estás diciendo, también, que hay muchos casos, en diferentes países, que nos están escuchando, de femicidio, de maltrato a las mujeres, y también a los, a los artistas, a los hombres, porque, yo he visto, y he ayudado a muchos artistas, hombres, los acosos, de muchas mujeres, de hombres, entonces, hay que, tienen que tener cuidado, de, en sus redes sociales, cuidado, a donde van a ir, cuidado, con lo que publican, eh, tener, este, un perfil, de seguridad, eh, adecuado, muchas personas piensan, de que, la seguridad, es un gasto, la seguridad, el tener seguridad, es una mala inversión, pero, cuando le sucede algo, al latino, se da cuenta el latino, de que necesita seguridad, acá en Estados Unidos, la mentalidad es diferente, la mentalidad es, voy a invertir, porque es parte de mi negocio, o es parte de lo que tengo que hacer, en seguridad, pero eso sí, tienes que dar, una buena seguridad, a lo que ellos necesiten, sea cámaras, física, acceso, etcétera, a diferencia, de que nosotros los latinos, y digo los latinos, porque, yo también soy latino, de que pensamos, en que, la seguridad, es una, es una, es botar la plata, botar el dinero, pero cuando pasan las cosas, pasan estas cosas de aquí, ahí es cuando buscan, a los expertos, buscan los profesionales, buscan los especialistas, y ahí es cuando, se van a dar cuenta, que todo lo que no pagaron antes, lo van a tener que pagar, de un solo cantazo, entonces, algo que, les recomiendo a todos, y los que me estén escuchando, si usted, se está haciendo famoso, si usted está creciendo, con su empresa, si usted está creciendo, personalmente, y está haciéndose, una figura pública, tiene que, invertir en su seguridad, asesorarse, con personas profesionales, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir, qué seguridad, debe tener en su vivienda, en su hogar, en su negocio, si debe tener guardaespaldas, si tiene que tener un chofer, seguridad, etcétera, etcétera, esas cosas, porque ahora me imagino, que, le has de asesorar, después de esto de aquí, porque, él a lo mejor, lo tienen retenido ya, lo deportan, pero él puede regresar, él puede regresar, él se mete a México, se mete a México, y puede ir a cumplir su objetivo, para finalizar lo que no pudo finalizar, si es que no llega a estar aquí preso, que lo dudo, porque aquí no hay cargos, en Estados Unidos. Por eso, precisamente, tenemos que hacer una estrategia integral, y es como empezamos legalmente, estamos ahorita gestionando, que se elegirá un orden de aprehensión, para que en el sistema, hay un convenio internacional entre países, donde se pueden consultar los antecedentes de los viajeros, por aire no podría viajar, por tierra depende de mucho del oficial de inmigración, porque todos los oficiales de inmigración, tienen acceso a una terminal, pero no todas las consultas, hay quien comete negligencia, en este caso. Algo que sí quiero comentar, José, que es lo que dices tú, que fue algo complicado, en este caso, cuando una persona va creciendo, y va obteniendo mayor patrimonio, mayor riqueza, mayor fama, generalmente, y es donde empiezan, por ciertos avisos, empiezan a invertir en su seguridad. En el caso de Scarlett, pues es una figura, una figura pública a nivel local, pero no tenía absolutamente, ningún tipo de seguridad, ni su seguridad era, cubrirse en las redes. Entonces, cuando hubiera una amenaza crítica a esto, el tener que estructurar, todo un sistema de protección, alrededor de ella, fue algo complicado, y más que todo, haberlo mantenido, todavía está ahorita, porque al final de cuentas, mientras esta persona, no deje territorio nacional, no podemos nosotros, descuidar la seguridad de ella, pero ya está más tranquila, todavía tiene ese, 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 el cinto de protección de seguridad, pero vamos a estar pendientes, de que ya pueda irse, y sí, que se le gira un orden de aprehensión, aunque ya haya salido del país, para efectos, de que se, no se, se notifique, en este, sistema de información internacional, de antecedentes, por eso mucha gente, cuando viaja a otros lados, este, siempre le van a preguntar, ¿tiene usted problemas policiales? y si uno miente, entonces, este, es cuando, realmente rechazan el ingreso. Claro, correcto, correcto, bueno, excelente saber, excelente saber que Scarlett, también está en buenas manos, te felicito por el trabajo que hiciste, te felicito por el trabajo que, la organización que tuviste, con todo el, con todo el equipo, con los policías de civiles, con el grupo de seguridad, los anillos de protección, con todo lo que implementaste, para poder, proteger, la vida de Scarlett, y yo sé que vaya, va a tener un, vas a tener que continuar, le dar asesoramiento a ella, porque, hasta que esta persona, no esté tras las rejas, acá en Estados Unidos, esa persona va a poder, ingresar nuevamente, y, y hay que tenerlo claro, de que puede regresar, con más furia, puede regresar, con más ira, a cumplir, ya no un objetivo, sino que algo más grande, o algo más avanzado, por eso, eh, es que, es bueno el asesoramiento, es bueno el conversar, con ella, con la familia también, de parte, por experiencia de seguridad, y protección, que bueno también, saber de que, eh, como lo, te lo dije, ayer, en las redes sociales, estábamos conversando, saber de que, mis experiencias, mis conocimientos, y lo poco que cuelgo, en las redes sociales, pudo ayudar, pudo ayudar a, en este caso, como otras personas, me han escrito, de que, el estar, gracias a los videos, a los análisis, de los martes, a los videos, que dejo ahí, sobre el estar alerta, sobre el mantenerse alerta, en las calles, de no estar con el teléfono, me han escrito, por Instagram, que lo he puesto, en mi Instagram, esas cosas, de esos comentarios, que me llenan a mí, me llenan, y siento de que, estoy colaborando, con la comunidad, colaborando con otras personas, y algo que tú dijiste, también, de, de tu parte personal, que eres una persona, que te mantienes aprendiendo, te mantienes, actualizando, y eso es algo, que yo siempre, le he dicho a mis seguidores, a todas las personas, que me escuchan, de mantenerse aprendiendo, de mantenerse, educando, algo que, también digo, es investiguen, quien es el instructor, o investiguen, quien es la persona, que está hablando, sobre el video, sobre algo, porque como tú lo dijiste, parece como que no, no tiene conocimiento, este sí tiene conocimiento, seguir a las personas, que te estén dando algo, para, para tu seguridad, para tu bienestar, para los tuyos, para tu familia, para tu trabajo, para tus clientes, porque se supone, que esa es la idea, esa es la idea, de esto, de compartir, compartir tus conocimientos, compartir tus experiencias, compartir lo que, lo que tú hiciste, hacia, hacia las otras personas, yo sé, que van a haber personas, que van a estar, están escuchando, y están viendo, este podcast, y, y van a contactarte, para pedirte asesoramiento, y en México, por las situaciones, que hay en México, y también, esa es una de, eso es, la razón, de estos podcast, de comunicar, y dejar saber, que hay profesionales, en otros países, hay personas, que te pueden ayudar, no solo hay un José Cherra, que usted encontró, en el canal de YouTube, sino que también, hay otros profesionales, que no son figuras públicas, por motivos de seguridad, por eso, aquí tenemos, ese, el correo electrónico tuyo, donde la gente, te puede contactar, pueden escribirte, y también va a estar, en la descripción, como las otras personas, que tengo, aquí en mi podcast, los otros invitados, que he tenido, algo también, de lo que, en lo mío personal, yo desde que, decidí ser una figura pública, ya no estoy en las sombras, sino que ya todo el mundo, me conoce, todavía sigo haciendo, trabajos de protección, organizo la seguridad, de muchas personas, asesoro también, a personas, en otros países, en otros lugares, pero, el saber, que indirectamente, con mis videos, pude ayudar, eso de ahí, no tiene precio, eso de ahí, es lo mejor, una satisfacción increíble, por eso fue que, te dije, quiero invitarte al podcast, y aquí estamos, Mauricio, algo que quieras comentar, algo que quieras decir, sobre lo que, lo que viviste, sobre este trabajo, este operativo, o algo que quieras comentar, a la gente, este, mira, hay que estar, siempre alerta, es algo que repites mucho, no, no paranoico, alerta, es diferente, pero, lo más importante, siempre, siempre, actualízate, aprende, 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 primero, te va, este, te va a servir, en este caso, pues, un caso de práctica, segundo, te mantiene, el cerebro joven y sano, porque, cada vez que tienes, un aprendizaje nuevo, se van creando, y esto no es algo que lo diga yo, si no, es un, son estudios, se van creando enlaces, entre las diferentes neuronas, y evitas, el deterioro, este, mental, sí, entonces, este, y aparte, pues, puedes participar, LHR, en sus análisis de videos, aportando cosas importantes, gracias, gracias, Mauricio, Mauricio, antes, antes de, antes de terminar el podcast, es algo tradicional, es algo, es algo que yo siempre hago, en mis podcasts, aunque, bueno, este podcast fue especial, fue para hablar sobre esta situación, algo de la vida real, una experiencia, algo que le pueda servir a muchas personas, también para que se protejan y se cuiden, pero en mi podcast, siempre al final, hacemos unas rapiditas, ¿qué significa rapiditas? yo te hago, yo te hago, preguntas, te menciono dos cosas, y tú tienes que elegir una, tienes que elegir una, y lo más rápido posible, entonces, ¿estás listo? Sí. Ok, vamos entonces, Coca-Cola o Pepsi? Sí. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, no, pues tienes que elegir una. Vamos con la otra, ¿cerveza o tequila? Tequila siempre. ¿Tacos o tamales? Tacos. ¿Bajitas o altas? Cualquiera. ¿Color favorito? Azul. ¿Carne o pollo? Carne. ¿Frío o calor? Frío. ¿Playas o montañas? Playa. ¿Traje y corbata o casual? Casual. ¿Mujer con o sin experiencia? Con experiencia. ¿Película favorita? Pladiador. ¿Rubias o cabello negro? Cualquiera, hasta las calvas. ¿Pechugonas o no pechugonas? Mientras tenga no de sentarse, está bien. Si no quita no de sentarse, es un buen amigo. Esa respuesta me gustó. Sentí como sentarse. ¿380 o 9 milímetros? Me gusta más la 9, pero tengo que usar 380. Ok. ¿Picante o no picante? Picante. Ah, ya. Si un genio te concediera un solo deseo, ¿cuál fuera? Mucho dinero. Mucho dinero. Perfecto. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias por estar aquí en mi podcast. Gracias por contarnos todo lo que hiciste. Bueno, la parte de lo que hiciste, porque no sé que no se puede contar muchas cosas. Gracias también por dejarme saber y por dejarles saber a todos los seguidores de que tú eres un seguidor mío, que eres un fan mío y que también has sido alumno de mis clases, de mis webinars, de las cosas que yo he dado por las redes sociales y gracias también a eso sirvió en algo para poder hacer realizar este trabajo de protección y de vigilancia para proteger a la cliente. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decirle a la gente? Más bien que todo a ti. Te estamos muy, muy agradecidos. No sabes la ayuda de los conocimientos. Vamos a decir que yo fui un canal para transmitir esa experiencia aunque hayan sido poquitos. Había gente con mucha experiencia pero estamos muy, muy agradecidos de que haya gente como tú que quiera transmitir esa experiencia a quien quiera escuchar. ¿Sí? Excelente. Esa es la humildad, hermano. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Si esperas yo un ratito. Gracias, Mauricio, por... Gracias, Mauricio, por esas palabras. Y bueno, y esa es mi ideología de poder transmitir algo de mi experiencia, mis conocimientos y dejar un legado y que en algún momento cosas que plasmo en las redes sociales y dejo en el canal de YouTube sirva para algo. Sirva para algo. Las personas que me quieran seguir, aquí están mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y me despido y nos vemos en el próximo podcast. Y recuerden de compartir este video, darle manito para arriba, darle like y si no estás suscrito, suscríbase y encienda la campanita para que YouTube le deje saber cuando hay otro video, otro análisis u otro podcast. Gracias, José Chérez, especialista de Protección Ejecutiva y nos vemos en el próximo video. Gracias.